¿Qué es el proceso de la manifestación del día 24? Comenzamos un proceso largo en el que la manifestación del día 24 es solo un punto de arranque de un largo camino que necesitará del aliento de todos, porque Lanzarote, la gracia de Fuerteventura, unidas serán fuertes. Por su parte, la Fundación César Manrique empleará a fondo en desarrollar su oposición a esta iniciativa. Recurriremos a la vía jurídica, colaboraremos con la manifestación del día 24 en la concienciación social y la movilización, además de promover gestiones ante instituciones y organismos estatales y europeos. Queremos también aprovechar la ocasión para realizar un llamamiento a las patronales empresariales de las Islas para que se sumen al proceso, para que no se queden al margen del sentir mayoritario de la sociedad lanzaroteña y de sus instituciones, ante la que es, sin duda, la mayor amenaza a la que se enfrenta Lanzarote en estos momentos. Estamos ante un problema sin color político, ya que lo que se dibuja en el horizonte de las Islas es un agujero negro que puede consumir su futuro. El del petróleo es, sobre todo, un problema de sentido común, en el que tenemos mucho que perder y poco o nada que ganar. Las prospecciones son justamente lo contrario de lo que necesitamos en el actual contexto de crisis que demanda seguridad, por lo que no tiene ningún sentido sumarnos a la duda e incrementar incertidumbre sobre nuestro sistema económico y sobre nuestro medio natural. Quiero decir que la Fundación César Manrique se siente identificada con la sensibilidad y actuación de las Administraciones Públicas Insulares de Lanzarote y Fuerteventura en relación con este tema y con el apoyo del Gobierno de Canarias a estas Islas, a su cabildo, ayuntamiento y sociedad. Asimismo, creemos que tan alta concentración de voluntad democrática, unánimemente expresada, debería ser tomada en consideración por el Gobierno español y dentro de Canarias, por los que teniendo otra idea del petróleo, tendrían que sopesarla y valorarla, porque son nuestras Islas las que tienen el problema en su casa. En este sentido, entendemos que la legitimidad democrática de la que se está dotando las sociedades insulares apoyadas por el Gobierno de Canarias no puede ser desconsiderada y silenciada por la fuerza apasionadora de las mayorías. De igual manera, pensamos que una decisión gobernamental que se toma en contra del Gobierno de Canarias, de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, de la totalidad de todos los ayuntamientos de ambas islas y de la gran mayoría de sus entidades sociales locales, ofrece una visión muy estrecha de la democracia. Por último, queremos insistir en nuestro rechazo a las prospecciones, una iniciativa gubernamental que supone el inicio de un proceso que podría conducirnos a la ruina, al desastre como comunidad. Sin duda, una intervención a todas luces incompatible con el modelo que quería César Manrique para Lanzarote y que tanta prosperidad nos ha estado dando. Este año se cumple el 20 aniversario de su muerte. El mejor homenaje que podemos hacerle a César Manrique es acudir a la manifestación del próximo sábado 24. Gracias. 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 Gracias.